Con el corte de violento y la durada salvaje Abalas ganó el respeto Los que miraban grandes, ejecuciones masivas Automáticamente lo hicieron subir de clase Cuando López en el riflado Esto va decidido, no casi carros negrados Lo llevan al objetivo, cuando le engañan al flanco Concierto seguro de la tierra es despedido El Cheray pasa montañas, protectores de su cuerpo Trae impresas de las mañas, en la mar chido aprendiendo De gustar tus piruquimadas Sin importar de que el gato de cuerpo quede aviando Un AK-47, de fruta que alguien colgado Pero si el tirote es fuerte, con maleta con pedazos Ese calibre sin cuenta, respeta que me gane Tantos niveles bien plinados Cuando todo se complica, tener el tiempo me enfada Enchocando una bolsita, empieza a besar granadas La mazúca se perinfila Para eliminar gente del planeta, esta diseñada El Cheray pasa montañas, protectores de su cuerpo Trae impresas de las mañas, en la mar chido aprendiendo De gustar tus piruquimadas Sin importar de que el gato de cuerpo quede aviando Sin importar de que el gato de cuerpo quede aviando